Tengo tres caras posibles Tú me les quitas todas Tengo una risa con alas Que vuela si estamos a solas Tengo una voz y una piel Que quieren que tú las decifres Tengo la vida muy corta Para entender lo que dicen Tus ojos que cuando los miro Brillan igual que los míos Pero no logro entender De qué va Pero si un día tú me encuentras Y ahora piensas diferente Te guardo un poquito de fe Para abrir los ojos y verte Pero si un día tú me encuentras Y ahora piensas diferente Te guardo mi luz de mañana Mis ojos, mi amor y mi almohada Tengo dos besos pendientes Uno por cada mejilla Y un abismo de cristal Por cada herida Tengo el espacio carente Que ocuparía tu abrazo Si se nos tiera el caso De vernos lejos de la gente Tengo la vida muy corta Y tú la mirada decente Y a mí no me importa pensar Lo imposible de tenerte Pero si un día tú me encuentras Y ahora piensas diferente Te guardo un poquito de fe Para abrir los ojos y verte Pero si un día tú me encuentras Y ahora piensas diferente Te guardo mi luz de mañana Mis ojos, mi amor y mi almohada Y ahora piensas diferente Oh, 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 oh